Hola León Andrés, hoy vamos a hacer un pie de queso Y vamos a hacerlo ya, vamos Este pie a mi me encanta, es el favorito de todos Necesitaremos un mole, galletas, 30 galletas marías El jugo de 4 limones 4 huevos Mantequilla Quesos filadilla Leche Leche condensada Patidora Para recolar necesitamos crema chantilly, fresas y mermelada de fresa ¡Comenzamos! Lo primero que tienes que hacer es machacar las galletas Las voy a intentar machacar en la licuadora Ahora a machacar Como esto es todo seco, tienes que ir haciéndolo puro seco Ahora sí necesitamos la de blete Ya que lo tienes todo polvito, vacíalo en tu molde Sabe galleta Ahora agrega la mantequilla Blete Y un chorito pequeño de leche Ahora mi momento favorito ¡A devolver! A mí me encanta hacer este pastel para mi mamá Porque es uno de sus favoritos Yo ya puedo solita Mira Mira Otra, otra bola Mira Estoy haciendo una bolota Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ve juntando todas las migajas de galletas para hacer la bolota Tenéis que disfrutar mucho este pastel Porque a mi mamá le encanta Está muy bueno Este queso A mí me encanta el queso Le hago bola Y lo vuelvo a aplastar Así 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 A que parezca una pastelera Ahora Haz una bola y ponla en medio Ya que está todo bien junto Ahora Rueda la bola por todo el molde Así vas a juntar todo lo que se quede suelto Y ya tenemos una bola Y ahora aplastar Toca preparar el relleno Ahora mezclamos en la lozadora Primero hecha los huevos Cuidado que no te queden cáscaras de huevo La leche condensada El jugo de cuatro limones Y también la semilla Y el queso crema Ya no vamos a tener Como gustan mucho las manos Acuérdate De lavártelas antes Ahora licuar Vamos a licuar Ahora vacíalo en tu molde A ver Quiero ver como sabe Está buenísimo Ya ve el limoncito Ahora al horno Recuerda Necesitas la ayuda de un adulto Mételo al horno Hasta que cuaje Y cuidado Que no se te queme la galleta Hoy les voy a decir Cuáles son mis guisos favoritos El de El de El de Leon Friends Uno que Yo Yo No Yo tengo una venda Y no veo nada Y la agarro Y la veo Y Y lo toco muy bien Y puedo Y puedo adivinar Como es Ya vamos a sacar El pastel del horno Miren que precioso Mi pastel tardó 20 minutos A 180 grados Tiene que quedar así Doradito Y cuando metes Un tenedor Que no se te pegue la mano Después tienes que esperar A que se enfríe El mío ya se enfrío Vamos a decorar Este pastel hermoso Hemos calentado Un bote De Mermelada De fresa Al baño María Hasta que se ha deshecho Primero Pon una capa de nata Ya Quita la cuchara Así Solo emparejalo Un poquito Ahora Hay que acomodar Las fresas Yo voy A poner Frutos En el Mi Va Pero es mejor Que sean Naturales Hay que ponerle La mermelada Le retira Con mucho cuidado De no quemarte Cubre todo el país Ya me lo pienso comer Le puedes poner Fresas Arándanos Duraznos Mango Tu fruta favorita A mí me gustan Estas frutas Porque Porque son rejas Rojas Y me gusta mucho rojo Porque Se parece A rosa Cuando se enfríe Se verá todo Como gelatinita Ahora Ponle nata Enrededor Para Recordar Yo quiero Solita Una Una flor Con nata Ahora Mételo Al Refricador Al menos Una hora Ahora A probarla Yo quiero La flor Te hacemos Una flor Aquí Delicioso Espero que Le hayan Gustado Mucho La receta Porque Yo me lo he Pasado Muy bien Un besito Corazón Para todos No se olviden De comentar Y Suscribirse Y si quieren La receta Pónganoslo Aquí En los comentarios I guess